Ahí va Minisi, gol de Acasuso. Va Marco Fernández, gol de Colón, de pinturita de Marco Fernández. El segundo penal para Acasuso en la serie. Parentini, gol del Suso. 2 a 1 está la cosa. Y ahora es el turno de Raúl Becerra. Ahí va el bombardero. Becerra, gol de Colón. Va por el envío Santiago Prín, gol de Acasuso. Es el turno de Ferracuti. Hubo un muy buen partido Ferracuti. Frente a el Angelotti, ahí va Ferracuti. Gol de Colón. Cuarto penal de la serie de 5 para Acasuso. Va Fioriti. Frente a él el Fatura. Fioriti, gol de Acasuso. Jerónimo Poblete, gol de Colón. 4 a 4. Rodrigo Chao. Gol de Acasuso. 5 a 4. Buena ejecución de Chao esta vez. Sí. Y poder continuar con la serie. Si lo ataca el Angelotti, esto se termina. Va Eguren. Eguren. ¡Ataja el Angelotti! Ganó a Acasuso. La clasificación para los 16º de final del Quevero que lo celebra por todo lo alto. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina